Continuamos con más información, pues ediles de la Comunia número 3 y 4 en la Ciudadela de la Libertad de Cúcuta denuncian el aumento de la inseguridad y la falta de control. La comunidad manifiesta que la delincuencia se ha desbordado en las calles de este sector. La oscuridad de varios sectores, como el Chircal de San Luis y otras zonas apartadas de la Ciudadela de la Libertad, ha llevado a que la delincuencia, la inseguridad y la habitabilidad en calle aumenten en este sector más en las horas de la noche. Y pues ya, aparte de ocuparnos nuestros espacios públicos, de invadir nuestras calles, ya se están metiendo con las personas, nos están robando, nos están dejando necesidades ahí frente a las casas, hasta teniendo relaciones en sitios públicos que ven niños y ven personas que... Esto es una zona residencial. Sin embargo, las autoridades locales visitaron algunos focos de inseguridad de esta zona de la Comuna 3 en las últimas horas para analizar y crear mesas de diálogo que permitan identificar los puntos neurálgicos en todo ese sector. Estos sitios de alta complejidad, como es el tema aquí del barrio San Luis, el tema de la drogadicción tiene muchas articulaciones y eso es lo que nos proponemos reconstruir con la visita interinstitucional para buscarle una solución. Pero al mismo tiempo reclamaremos siempre la colaboración ciudadana. La comunidad también le hizo un llamado a las autoridades fronterizas para que se hagan mayores controles en los sectores donde ha llegado la población migrante, la cual se ha tomado los espacios públicos de la Ciudadela para Habitar. ¡Gracias! ¡Gracias!